¿Qué tal amigos de YouTube? Con un video más acerca del Roland EK-50. En este caso voy a hacer una comparación, bueno, no es comparación. El Yamaha PCR es el PCR 550, es un teclado que ya casi no se consigue. Entonces, yo miré que el Core EK-50 sería una buena opción. Como una buena opción, porque también hagan ritmos y tienen sonidos muy similares. El EK-50 tiene más de 1500 sonidos. Así que tú puedes crear, editar sonidos y puedes realmente casi igualar los sonidos del 550. Aparte, el teclado al EK-50 le caben 96 ritmos. O sea, le puedes cargar 96 ritmos de una sola vez y ya se quedan en la memoria interna. Bueno, entonces aquí voy a hacer una pequeña, voy a tocar los dos teclados para que veas que el EK-50 puede ser una buena opción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el soprano sax en el Yamaha. EK-50. Obviamente le puedes dar más reverb al EK-50 y le puedes dar más color, lo puedes acomodar. Vamos a ver otro sonido que viene siendo el muset. El muset en el EK-50 y el muset en el en el 550 E-K-50 La flauta E-K-50 Vamos ahora Con la armónica E-K-50 El 550 El E-K-50 Vamos con el arpa E-K-50 Yamaha Vamos a este Bueno y así sucesivamente Ahora el teclado También trae pianos Como el piano del M1 Hay acordeones Que me puede tocar Con algún ritmo Y así sucesivamente Trae bastantes sonidos Le puede descargar Hasta 96 ritmos Ahí el El Red chair Ahora este Obviamente le puse También como este También haga ritmos Le puse varios ritmos Este De Julio Elías Más o menos Como unos 20 ritmos De Julio Elías Y diferentes Aquí vamos a poner Aquí ponemos el intro Y escuchen Más o menos Hay finales, ¿no? 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 Hay finales, ¿no?